no te vayas a deslizar porque esta muy caliente, ok? ok? que papi? vamos a ver esta, ok papi? ok papi, aca mami, esta aca, ve las piernas te vayas aca, ve las piernas try go try go on the slide maybe it's hot Sophia come on okay go ok yeah yeah rd oh yeah yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!